¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí en la Delegación de las Juntas. Esto es precisamente sobre la calle Revolución y la carretera 544, en donde en estos momentos hay fuerte dispositivo de las autoridades municipales, toda vez que en este sitio, pues bueno, se ha registrado un caso lamentable, una persona del sexo masculino, que de momento se encuentra como desconocido, se encuentra fallecido en este crucero. Las autoridades municipales mantienen acordonado el lugar de los hechos. El cuerpo ya ha sido cubierto con una sábana por personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, que llegó para brindar en la atención prehospitalaria a esta persona. De momento, la información preliminar que se maneja es que este sujeto, esta persona que permanece como desconocida, sin vida en este crucero, pues bueno, momentos antes presuntamente habría salido de los separos de seguridad pública municipal, en donde habría estado detenido por agresivo. La persona, al ir caminando sobre esta avenida, sobre la calle Avenida Revolución, al llegar al cruce con la carretera 544, bueno, presuntamente fue atropellado por un camión tipo volteo, que luego del accidente se dio a la fuga. Las autoridades municipales se encuentran dialogando entre ellos respecto al llenado de los registros correspondientes que se han iniciado o se van a dar inicio al respecto. Está el personal de tránsito municipal, quien ya llegó aquí al lugar de los hechos. Mientras tanto, pues la persona ya se tirada ahí en esta zona de acordonamiento y que se mantiene preservada, pues, por las autoridades municipales. De momento, el agente del Ministerio Público ha sido enterado de los hechos y averiguan, pues, ante qué situación se encuentran. El cuerpo sin vida está en posición boca abajo, pegado a lo que viene siendo la banqueta de la calle Revolución de esta finca. Esta finca que tiene usted aquí a la vista. Y bueno, de momento, la imagen no se la podemos presentar, no se la podemos presentar así abiertamente, pero un momento más les llevaremos un video a nuestra página de internet de Noticias TV, en donde usted podrá observar cómo es que quedó esta persona que lamentablemente ha fallecido aquí en el crucero de las Juntas. Si usted tiene que circular sobre esta avenida, la avenida Revolución, pues bueno, le comentamos que se encuentra cerrada desde donde se encuentra la farmacia Guadalajara hacia la zona del crucero del Pitillal. Y mientras tanto, el personal de seguridad pública continúa con las investigaciones respecto a este lamentable caso que se ha registrado hace unos momentos. El agente del Ministerio Público ha informado, pues, el personal investigador para que se aproxime aquí al lugar del accidente o el lugar donde se han sucedido estos hechos para verificar ante qué situación se encuentran. Hace unos momentos les comentábamos, pues, que se trata de un presunto accidente, sin embargo, pues bueno, van a ser las autoridades judiciales las que determinen ante qué situación real están. De momento, ha ordenado que se dé inicio al llenado de los registros correspondientes, en este caso, al informe policial homologado por parte de los elementos de seguridad pública y por parte de los oficiales del Departamento de Tránsito que han llegado para tomar conocimiento de este lamentable caso. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de Internet de Noticias PB. Esto sucede en estos momentos en el crucero de las juntas. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes. Jesús Rivera nos pregunta, ¿dónde es? Pues bueno, estamos aquí en la carretera 544 en el cruce con la calle Revolución. El cuerpo quedó tirado aquí precisamente donde comienza la calle Revolución, dentro de lo que le corresponde, pues, al municipio. La carretera 544 le corresponde a la vialidad del Estado, a la vialidad del Estado, y es por ello que personal de tránsito municipal está tomando conocimiento de este lamentable caso. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.